Música 89 profesores de todas las carreras del AUNLAR y del Colegio Preuniversitario General San Martín fueron homenajeados con la presencia de familiares y seres queridos. Estamos en completa libertad y democracia. Podemos continuar con nuestro aporte, ya sea desde las aulas o en comisiones directivas en el proceso histórico de efectivización docente, expresó en la oportunidad la docente María Estela Alonso. Música No podíamos celebrar los 45 años sin reconocer que muchos de ustedes docentes, hombres y mujeres comprometidas con la Universidad Pública de La Rioja que tienen una historia en estos 45 años de nuestra universidad. Así que en nombre de toda la comunidad universitaria, muchas gracias. Música Además, los trabajadores no docentes de mayor antigüedad en la institución fueron agasajados en un emotivo acto. Música 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 Trabajo en la subsecretaría de graduados. Bueno, yo estoy acompañada con Mónica, ella trabaja en la oficina de registro de acta que depende de la Secretaría de Asuntos Académicos. Música Tenemos 30 años, trabajado, venimos de la época de provincia, de cuando todavía no estaba normalizada la universidad. Ahora, trabajamos con rectores normalizadores, con el ingeniero Bustillo. Hemos pasado mucha historia, hemos trabajado con el papel inscribiendo alumnos y ahora tenemos un sistema informático. Empezamos con poquitas carreras en ese entonces, las tradicionales que le llamamos nosotros. Bueno, ya ahora tenemos un universo de posibilidades que los chicos pueden elegir para estudiar. Yo empecé trabajando a donores, seis años, para recién entrar como contratada. Y así, un año contratada y quedamos en planta. Así que, amamos esta institución. Mi compañera tiene mucha emoción y por eso no habla, pero bueno, no se puede describir. Estamos muy agradecidos por este reconocimiento, agradecidas a las autoridades, a la Secretaría no docente, por este momento, porque nos vuelven muchas, muchas anécdotas, muchos recuerdos, mucha historia. Música Empecé trabajando en biblioteca cuando empecé a donoren y siempre estuve dentro de lo que es el área académica. El trato con los alumnos en ese momento era más directo. Yo, hoy por hoy, veo alumnos, el mismo rector, que ahora fue alumno. ¿Me entendés? Nosotros lo atendimos como alumno. Bueno, y ahora esa autoridad, como él, muchísima gente. Bueno, ahora no, ahora no conocemos los alumnos, porque se inscriben por sistema. Ya, digamos, la relación directa, cara a cara, no se da. Pero en ese entonces, sí, digamos, al ser una comunidad más pequeña, este, el trato era más directo. Música Empecé en la universidad provincial y ahora continuando con la universidad nacional. Actualmente estoy en el rectorado, pero en las cuatro gestiones distintas estuve en el rectorado. O sea que para mí es un halago, porque gestiones distintas confiaron en mí. Entonces, la semillita que yo sembré hace muchos años, ahora estoy cosechando. Este reconocimiento es muy importante para mí. La importancia de poder crecer, de poder trabajar, ahora más tranquilo. La universidad tiene mucha importancia en el desempeño laboral, lo se puede estudiar. Música 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 Música